Gracias por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP, estamos complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia la ciencia y la salud siempre son noticia y justamente por estos días fuimos en el marco del día mundial contra el cáncer de colon, tema muy importante y es una enfermedad si me permito hacer algunos apuntes importantes, es un dato, es que el cáncer colorectal es la primera causa de muerte por cáncer más común en hombres y mujeres puertorriqueños, según el registro central de cáncer de Puerto Rico durante el periodo 2006 a 2010 se reportó una tasa de incidencia ajustada por la edad y a la población de Estados Unidos de 34.8 por cada 100.000 mujeres y 52.0 por cada 100.000 hombres, de acuerdo a las tasas de incidencia de dicho periodo el 4.9% de los hombres y las mujeres que nazcan hoy en Puerto Rico tendrán un diagnóstico de cáncer colorectal en algún momento de su vida, eso es bastante preocupante, el cáncer colorectal representa un problema de salud pública apremiante y justamente para hablar acerca de esta enfermedad y no solamente concentrarnos en cómo ocurre, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, es también en las opciones de tratamiento que existen para todas aquellas personas que lo están padeciendo. Invitamos a una profesional en la materia y le vamos a dar la bienvenida para que aporte a esta conversación y por supuesto aclare todas las dudas. La doctora Norixa Rivera, hematóloga, oncóloga, le damos la bienvenida a MSP, agradecemos doctora su tiempo por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes por tenerme aquí para continuar educando a la población. Qué importante, usted lo ha dicho doctora, este es el objetivo que tenemos siempre que hacemos esas entrevistas, es educar a la gente, que la gente conozca las opciones, cómo está avanzando la ciencia en este tema. Justamente doctora, como quisiera comenzar por allí, preguntándole cómo ve el panorama de la enfermedad de cáncer colorectal en la actualidad. Digamos, no solamente Puerto Rico, pues quizás en América Latina, en la región, cómo está la incidencia de la enfermedad. Bueno, pues como ya adelantaste, pues el cáncer de colon es uno de los cánceres más comunes y realmente otro tema importante es que es uno de los cánceres que podemos, en donde podemos hacer prevención y detección temprana. Así que realmente nos, la educación que nosotros queremos llevar a la población es que esto es un tipo de cáncer que si se detecta a tiempo o que si hacemos o si tomamos las medidas, ¿verdad? Para tratar de detectar esto antes de que se forme el cáncer o en etapas bien tempranas, pues tenemos mejores oportunidades, ¿verdad? Pues en un futuro de que el paciente pues pueda ser curado. Una de las cosas que también hemos estado viendo en años recientes es que la, como las guías de detección han cambiado y porque estamos viendo una incidencia en pacientes más jóvenes y por eso recientemente pues las organizaciones que recomiendan la detección temprana han hecho la recomendación de disminuir la edad en la que comenzamos a hacer el sentimiento para esta condición. Antes se decía de los 50 años, ahora se habla de bajarlo a los 45 años. Sin embargo, aquí en Puerto Rico en años pasados se promulgó una ley la cual recomienda comenzar el sentimiento desde los 40 años. Precisamente por esa incidencia de pacientes que no caían en ese rango de edad y que estamos viendo hoy en día con cáncer, con un diagnóstico de cáncer de colon en unas edades más tempranas. Doctora, es justamente qué importante lo que menciona porque si es la población joven también se está viendo afectada. Quisiera hablar ahora también de los géneros. ¿Por qué afecta a un género más que a otro? ¿Quiénes lo padecen con más frecuencia? Pues, por lo general, pues tiene una frecuencia bastante similar entre hombres y mujeres. Así que en realidad, pues, cuando hablamos de que si puede afectar tal vez más al hombre que a la mujer, pues, no nos queremos enfocar realmente, pues, en ese mensaje. Porque eso tal vez, pues, hace decir, pues, pues, mira, pues, yo soy hombre y me va a dar menos o yo soy mujer y me va a dar menos. O sea, este. Y es relativo. Exactamente. Así que, este. Y además que el género es algo que no podemos modificar, ¿verdad? Cuando hablamos de prevención en cáncer, pues, nosotros podemos manejar ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, porque, por ejemplo, la genética no la podemos modificar. El género no lo podemos modificar, ¿verdad? Pues, la biología del género como tal. Sin embargo, pues, hay otras cosas y otros factores que sí son modificables y que sí nos pueden, entonces, ayudar a hacer esa prevención que tanto nosotros queremos. No, y qué importante porque hay cosas que sí podemos modificar, como los hábitos. Cosas que podemos hacer también para que nuestro organismo, pues, evite caer en ese tipo de, digamos, de diagnósticos. Doctora, hablemos un poquito sobre eso, sobre el diagnóstico. Ya desde el punto de vista profesional, usted como oncóloga y, pues, los profesionales en la materia, ¿en qué, cómo pueden, cómo hacen para detectarlos? Ya sabemos que los métodos comúnmente más utilizados, pues, la prueba de sangre oculta en la excreta, el enema de varios, la colonoscopia, la cronografía, pero hablemos un poquito del diagnóstico y cuál es más certero para detectar en qué etapa o estadio se encuentra el cáncer. Ok, bueno, pues, hablando un poquito, ¿verdad?, pues, de la detección temprana, pues, hablamos de lo que son las pruebas de cernimiento, que estos son las pruebas que nos van a ayudar a detectar el cáncer en estadios tempranos. Y en cáncer de colon, un mensaje bien importante que nosotros queremos hacer llegar es que la mejor prueba de cernimiento es aquella que se hace, ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos, pues, la colonoscopia es mejor, la sangre oculta en la excreta es mejor, pero realmente es que la mejor prueba de cernimiento es aquella que se hace, porque si el paciente no se hace ninguna de las pruebas, pues, obviamente no lo vamos a detectar. Pero sí hay una ventaja de ciertas pruebas, ¿verdad? La sangre oculta en la excreta es una de las pruebas que antes, que ha evolucionado un poco la tecnología con la que se diagnostica. Antes, a los pacientes cuando le mandaban hacer la prueba de sangre oculta, se utilizaba una tecnología que se llamaba GUIAC, que era bien inespecífica porque podía detectar tanto la hemoglobina, lo que quiere detectar, ¿verdad? Pues, si hay sangre en la excreta que pueda significar que hay tal vez una masa, un pólipo que está sangrando y de esa forma entonces uno poder detectar un cáncer, ¿verdad? Pero le decían al paciente, tienes que dejar de comer carne, tienes que hacerla en 3 ocasiones diferentes y era un poquito, ¿verdad? Pues, tediosa. Hoy en día hay una tecnología que se llama FIT, la prueba FIT, que solamente o es específica para detectar la hemoglobina humana. Así que el paciente no tiene que hacer dieta, no tiene que tomar muestras seriadas. Así que es mucho más fácil y esa es una de las pruebas que como es fácil y barata, pues, es una de las que estamos recomendando. Sin embargo, sabemos que la colonoscopía tiene una ventaja adicional. Sabemos que es un método invasivo, ¿verdad? Porque va a ser básicamente pues una cámara donde va a evaluar y va a mirar todo el colon. Pero tiene la ventaja de, aparte de que tú estás visualizando el colon completo para poder detectar algún pólipo, alguna masa, etcétera, también tiene la ventaja de que si tú ves un pólipo o si ves un pólipo, pues, lo puedes remover. Sabemos que en muchas ocasiones el cáncer surge de un pólipo que se vuelve canceroso. Así que la colonoscopía se vuelve un método preventivo también, no solo diagnóstico, sino también preventivo al remover esos pólipos. La otra ventaja es que si tú lo ves o ves una masa, pues, puedes hacer también pues el diagnóstico en el momento. Así que realmente la que se pueda hacer y, por ejemplo, una prueba de sangre oculta en excreta positiva, pues, el paciente después tendría que hacerse la colonoscopía. Sería el próximo paso. Así que hay tanto los métodos invasivos como los no invasivos que se están recomendando. También hay otra prueba que es un poquito más costosa, pero es una prueba relativamente nueva que se llama Cologuard. Hay una compañía, ¿verdad?, que se llama Cologuard, que detecta en la excreta DNA de tumor, que entonces en ese caso es similar a una prueba de la sangre oculta, ¿verdad?, pues, es una prueba de excreta. Inclusive hay unos kits donde lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. No tienes que ir a un laboratorio, que a veces, ¿verdad?, pues, estos temas a veces son como que un poquito tabú de nosotros llevar la prueba discreta al laboratorio, etcétera. Pues, esta compañía, pues, provee los kits donde tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Tiene todas las instrucciones y tú lo envías a la compañía para evaluarlo. Así que hay diferentes alternativas. Básicamente, pues, decimos que no hay excusa, ¿verdad?, pues, para llevar a cabo alguna de estas pruebas. Digamos que todo dependerá también de los síntomas que tenga el paciente, quizás lo que esté presentando para recomendarle una prueba u otra y puedes ir descartando cuál es más efectiva, ¿sí?, en este caso. Bueno, recuerda que cuando hacemos cernimiento no estamos buscando síntomas, ¿verdad?, porque si ya el paciente tiene síntomas, estamos sospechando de que hay algo que está pasando. Así que realmente lo ideal es que nosotros comencemos el cernimiento con pacientes con diferentes factores de riesgo, ya sea, por ejemplo, pues, por la edad, sería el primer factor de riesgo donde nosotros queremos coger idealmente esa población entre 40 a 45 años y comenzar a hacer ese cernimiento cuando el paciente esté asintomático, que no hay ningún indicio de que esté pasando nada, porque ese es el paciente que posiblemente podemos detectar en un nivel de que a lo mejor se forma un pólipo y no 10 años después cuando ese pólipo, pues, se volvió canceroso. Si el paciente ya tiene síntomas y qué síntomas entonces puede comenzar a presentar o qué paciente entonces es el que yo te voy a hacer una evaluación porque tal vez sospecho un cáncer de colon. A veces cambios en los hábitos de movimiento de los intestinos, por ejemplo, un paciente que toda la vida defecaba todos los días sin problemas y que de repente tenga un estreñimiento que no es normal, que es nuevo, completamente nuevo, eso acompañado tal vez de dolor abdominal, de que se le infla el abdomen, ¿verdad?, o distensión del abdomen, de que está perdiendo peso sin estar a dieta, de que pierde el apetito, ¿verdad? Pues, eso son cositas que ya nos van dando un indicio de que algo está pasando. Otra cosa bien que esto es lo que nos enseñan, ¿verdad?, pues, en los libros en la escuela de medicina es, por ejemplo, un hombre que tenga anemia, ¿verdad?, cuando le hacen la prueba de su CBC para ver su contagio de sanguíneo, que podamos ver que esa hemoglobina ha bajado y que hay una pérdida o que esa anemia se deba a deficiencia de hierro. Los hombres, por lo general, como no tienen menstruaciones, ellos no pierden hierro, así que una anemia por deficiencia de hierro es bien subjetivo, ¿verdad?, pues, de algún problema gastrointestinal que en muchas ocasiones, pues, podría ser un pólipo canceroso o un cáncer de colon. Así que ese sería otro de los indicios. Y, de igual forma, las mujeres posmenopáusicas que ya no están sangrando y que de repente, entonces, pues, tienen una anemia por deficiencia de hierro, pues, también es algo que tenemos que evaluar y que puede ser, ¿verdad?, pues, subjetivo también de lo mismo. Que, gracias al doctor también por darnos esa salvedad tan importante, ¿no? Hay personas que no presentan síntomas. Cuando los presentan es porque ya hay algo más delicado que dan al detalle. Entonces, qué importante. Ir al médico, consultar, ¿no? Correcto. Doctora, justamente en el tema de prevención y así como usted nos hizo ahorita un panorama en cuanto al diagnóstico, las diferentes pruebas que existen en la actualidad, para la detección me gustaría también que nos pudiéramos concentrar aprovechando que usted está aquí para hablar sobre opciones de tratamiento. Hay personas que de pronto nos están viendo en este momento que son de la comunidad. Toda la comunidad está viendo este video. Y ellos quisieran también tener, pues, claro, qué opciones tiene. Y hay algunas preguntas y inquietudes que quisiéramos también resolver con usted. Doctora, actualmente, ¿qué opciones de tratamiento hay para el cáncer polorectal? Y el médico, ¿cuál les recomienda? ¿En cuáles casos? ¿O hay algunas más efectivos que otros? ¿Cómo manejan el tema de los tratamientos? Ok. Bueno, pues, una vez ha sido diagnosticado el cáncer de colon, pues, procedemos a realizar diferentes pruebas para determinar lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el estadio. Y, pues, para explicarle, ¿verdad?, pues, dirigiéndome más bien, pues, a la población general o de la forma en que yo les explico a los pacientes, nosotros lo que queremos ver es si ese tumor está localizado solamente en el colon o si se ha ido a alguna otra parte del cuerpo. Así que, entonces, sometemos al paciente a diferentes estudios de imágenes que pueden ser, pues, una tomografía, en ocasiones también un PET scan, donde podemos evaluar, ¿verdad?, los diferentes órganos del cuerpo para tratar de determinar si ese tumor solamente está localizado en el colon o hay alguna otra parte afectada. Si encontramos que ese tumor solamente hay evidencia de eso en el colon y no hay en otras partes del cuerpo, pues, el tratamiento principal sería la cirugía. Esto es un cáncer que puede ser potencialmente curable con la cirugía si esas células cancerosas no se han ido a otras partes del cuerpo. En ese momento, pues, lo que se hace es que se remueve esa parte del colon que está afectada con el tumor y se remueven los nódulos limpáticos que están más cerca de esa parte del colon afectada. ¿Por qué? Porque una de las primeras vías de escape que tienen las células cancerosas son a través de los nódulos limpáticos. Así que se hace una muestra de esos nódulos limpáticos para examinarlos y ver si hay presencia de células cancerosas ya en esos nódulos. De esos nódulos salir sin afectación y no haber en ninguna otra parte del cuerpo, pues, es posible que ese paciente esté curado o no necesite más tratamiento. Hay algunos pacientes que si ya esas células cancerosas han llegado a los nódulos limpáticos, pues, entonces, se podría dar quimioterapia porque es una manera, ¿verdad?, de nosotros tratar de disminuir la posibilidad de que ese cáncer vaya a volver. Nosotros entendemos que si ya se fueron esas células cancerosas a los nódulos limpáticos, a pesar de la cirugía todavía hay un riesgo de que hayan quedado células microscópicas que no se hayan podido sacar, ¿verdad?, pues, porque no son visibles al cuerpo o que estén circulando en la sangre que todavía no se han depositado en ningún sitio formando tumores visibles. Así que, entonces, damos quimioterapia que llamamos quimioterapia adyuvante porque es, luego de la cirugía, de manera preventiva para disminuir ese riesgo de recurrencia. Ya en un paciente que tiene, si hay evidencia de metástasis o si eventualmente el paciente que se operó, ese cáncer vuelve a resurgir, pues, entonces, las opciones serían, ¿verdad?, pues, tratamientos sistémicos o quimioterapia. Pero, hoy en día también hay otras opciones de tratamientos para pacientes que eso requiere, ¿verdad?, pues, evaluaciones adicionales, por ejemplo, evaluaciones de mutaciones en el tumor, evaluaciones genéticas, evaluaciones para ver si el paciente tiene un tumor que tal vez responde a unos tratamientos que se llaman inmunoterapia, que hoy en día también se están utilizando y es una de las cosas nuevas que estamos viendo en el mundo de la oncología y en el setting, ¿verdad?, de cáncer de colon también, de que hay ciertos pacientes que podemos dar unos tratamientos que no son quimioterapias, sino que son tratamientos dirigidos al sistema inmunológico, para que sea el sistema inmunológico el que ataque las células cancerosas. Así que esos son, ¿verdad?, pues, parte de los adelantos novedosos que tenemos en la oncología y que también lo estamos utilizando en cáncer de colon. Qué importante. Muchas gracias, doctora, por aclararnos eso. Y, pues, hay algunas dudas que surgen en torno al tema de tratamientos. Me gustaría preguntarle acerca de los riesgos o efectos secundarios que puedan tener en algunos casos. Y los pacientes preguntan, ¿qué pueden hacer para reducir, digamos, esos efectos secundarios en su tratamiento? ¿Hay alguna sugerencia desde el punto de vista profesional? Bueno, todo tratamiento, ¿verdad?, pues, conlleva unos efectos secundarios. Hay muchos pacientes que, pues, tal vez le temen a esos efectos secundarios, pero nosotros entendemos que después de una conversación con ellos y explicarles, ¿verdad?, todos los riesgos y los beneficios, pues, el beneficio de la quimioterapia, pues, siempre predomina en muchas ocasiones al riesgo que pueda tener de los efectos secundarios. En estas, dentro de las terapias que nosotros damos para cáncer de colon, pues, pueden haber efectos secundarios que incluyen, pues, náuseas, vómitos, diarreas, todos esos efectos secundarios pueden tener, ¿verdad?, pues, sus soluciones de manera preventiva, de forma, ¿verdad?, de otros medicamentos que nos pueden ayudar a aliviar esos síntomas. Uno de, otro de los problemas que muchas veces tenemos con los tratamientos de cáncer de colon es sobre una complicación que se llama neuropatía, que es que puede causar adormecimiento de las manos o de los pies. Esto es bastante frecuente en los pacientes y en ocasiones, pues, puede afectar, ¿verdad?, pues, la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en pacientes que tal vez dependen de sus manos, para, por ejemplo, una persona que, digamos, por ejemplo, un dentista, un músico, que dependen, ¿verdad?, pues, de un mecánico, por ejemplo, que dependa del trabajo de sus manos, pues, estos efectos secundarios sabemos que pueden afectar lo que es su trabajo, lo que es su diario vivir. Así que, que eso son cosas que nosotros como médicos tenemos que monitorear y trabajar con el paciente y en eso es bien importante, pues, tanto la educación como la conversación que tú puedas tener, ese rapport que tú establezcas con el paciente para que puedas detectar todas estas cosas a tiempo, porque a tiempo, ¿verdad?, pues, tienen solución. Algo bien importante es que los pacientes, uno les habla de todos los efectos secundarios que pueden ocurrir, esto no quiere decir que les va a ocurrir todos, esto es unas posibilidades y, pues, siempre es bien importante, pues, nosotros educar al paciente a que converse, ¿verdad?, pues, todas estas cosas con los médicos, porque a veces los miedos, pues, pueden afectarlos grandemente y entonces, pues, no querer enfrentar el tratamiento por miedo a los efectos secundarios, pero para eso, pues, nosotros, son cosas que en muchas ocasiones son esperadas y que podemos trabajarlas, ¿verdad?, si las identificamos a tiempo. Si esa es justamente una de las principales inquietudes, quizás, de las personas que someten a esos tratamientos, es si eso los va a afectar en sus actividades diarias, si pueden continuar con su trabajo a tiempo completo, quizás todo dependerá del organismo de cada persona cómo responda a esos tratamientos. Doctora, una pregunta también relacionada con las inquietudes de la gente es que, ¿cómo sabe una persona, y también, pues, desde luego el especialista, que un tratamiento está funcionando? ¿Cómo puede, pues, saber eso? Y, digamos, ¿cuáles serían las probabilidades de que un cáncer recurra después de esos planes de tratamiento? ¿O eso depende del porcentaje? Bueno, nosotros tenemos diferentes maneras de evaluar, ¿verdad?, pues, si el tratamiento está funcionando o no. Cuando nosotros damos tratamiento, por ejemplo, de forma preventiva, ¿verdad?, este, por ejemplo, este paciente que se operó, pero que a lo mejor en la operación, y que cuando le hacemos los estudios de imágenes no encontramos ningún tipo de tumor fuera del área del colon o de los nódulos linfáticos, y yo le voy a dar un tratamiento preventivo, ¿verdad?, por ejemplo, un paciente estadio 3, que el tratamiento se da de manera preventiva, en ese paciente, pues, yo le explico que la quimioterapia, que yo no tengo forma de evaluar si la quimioterapia fue efectiva para esa célula microscópica, ¿verdad?, porque estoy tratando de manera preventiva. Así que es importante que en ese paciente explicarle que luego de completar el tratamiento, lo que se va a someter es a una serie de cernimiento y de vigilancia activa, con estudios de imágenes, laboratorios, para estar seguros de que el cárcel no vuelva. Ya en un paciente donde tiene enfermedad más avanzada, en donde estamos tratando tal vez alguna metástasis, algún tumor que no se puede remover por X o por Y razón, pues, entonces, tenemos varias formas de evaluar la respuesta. La forma principal es por los estudios de imágenes, ya sea, pues, por tomografías o por MRI o por PET scan, en donde cada cierto tiempo, luego de los tratamientos, se someten a estos estudios para nosotros ver si hay disminución de la enfermedad, ¿verdad? Pues, si el tumor, por ejemplo, se volvió más pequeño, si el tumor se ha quedado estable, que esto es que se quede del mismo tamaño, porque yo siempre les explico a los pacientes que una de las metas que nosotros tenemos es que ese cáncer tampoco empeore. Así que, si ese cáncer con el tratamiento no crece, aunque se quede ahí, pues, también es una buena respuesta porque no está empeorando, porque yo sé que si no le doy tratamiento, pues, va a crecer y se va a multiplicar y van a aparecer inclusive más tumores. Así que la meta es que se quede igual o que disminuya de tamaño o que incluso, pues, desaparezcan esas lesiones. Así que ese es el estudio de imágenes, es una de las maneras. Otra de las maneras que nosotros tenemos es que en ocasiones estos tumores pueden secretar unas proteínas a la sangre que nosotros llamamos marcadores tumorales. Por ejemplo, hay un estudio de sangre que se llama el CEA, que es en inglés el carcinoembryonic antigen. También hay otra serie de marcadores que pudiesen estar elevados en cáncer de colon que nosotros lo podemos detectar en la sangre. Si esos niveles están elevados al momento de nosotros comenzar el tratamiento, pues, periódicamente nosotros podríamos volver a medirlos en la sangre a través del tratamiento para ver si esos marcadores van disminuyendo y eso nos pueda dar un indicio de que el tratamiento está funcionando. Muy bien, doctora. Y lo otro más importante es la clínica del paciente. Yo les explico mucho a los pacientes que yo no trato un laboratorio, ¿verdad? Yo trato al paciente y si el paciente, y entonces tú empiezas a ver que a pesar de los efectos secundarios, pues, a lo mejor el paciente su dolor se va disminuyendo. De repente te dice, ya no estoy utilizando medicinas para el dolor. Doctora, ahora tengo más apetito. Estoy ganando peso. Todas esas cosas, por ejemplo, si antes tenía dificultad para evacuar y ahora, pues, está yendo más normal al baño. O sea, todas esas son indicios de que el tratamiento está funcionando, que el paciente de repente tiene más energía para hacer sus cosas. Así que la clínica también es una de las cosas más importantes que para yo decir, ¿verdad? Pues, si el tratamiento está funcionando. Claro, y el estado de ánimo del paciente cambia automáticamente. Primero porque está bien asesorado, porque sabe que lo están monitoreando constantemente. Y ahorita vamos a tocar el tema del estado de ánimo porque eso es bien importante a cualquier paciente oncológico. Doctora, en el punto de vista de la alimentación, ¿hay alguna dieta especial, alguna recomendación desde el punto de vista oncológico que hacen a estos pacientes que sufren cáncer colorectal, que no puedan comer o quizás algunas restricciones en algunos alimentos? Bueno, esa siempre es la pregunta de los 64.000 chavitos, como decimos aquí en Puerto Rico. Pero, pues, hay diferentes recomendaciones para diferentes cosas. Por ejemplo, está la recomendación de la alimentación para la prevención del cáncer, ¿verdad? En un paciente que no tiene cáncer, pues, mira, pues, qué cosas tal vez están asociadas a cáncer de colon. Y se sabe, ¿verdad?, pues, que en cáncer de colon como tal, el exceso, estoy diciendo el exceso, no estoy diciendo de que no se puede. El exceso de consumo de carnes rojas y de alimentos altamente procesados, como lo son los embutidos, por ejemplo. Se ha visto un, y de alimentos con alto contenido graso, ¿verdad? Pues, se ha visto que puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. O sea, ¿qué cosas pueden disminuir el riesgo de cáncer de colon? Pues, frutas vegetales, los granos enteros, las fibras, el consumo de fibras. Así que todas esas cosas también se ha visto que disminuye la posibilidad de cáncer de colon. Así que esas son de las cosas que podemos hacer en términos de la prevención. En términos de un paciente que ya tiene el cáncer, que te pregunta, ¿verdad?, pues, que doctora, que debo comer, o que puedo o que no puedo comer. La realidad es que yo siempre les digo que tienen que tener una dieta balanceada. No es que tengan una restricción en particular, porque ahora tengo cáncer y no puedo comer esto y lo otro. Igual lo de la restricción de las carnes rojas, o sea, siempre todo es un balance. No es que no puedan consumir carnes rojas, pero el exceso de estas carnes es lo que, ¿verdad?, pues, puede empeorar tal vez su condición. Y, pues, las recomendaciones en realidad, pues, son bien individualizadas. Hay muchos pacientes que cuando tienen el cáncer entonces quieren hacer una dieta bien limpia, quieren consumir muchas vegetales y quieren consumir todo en porciones y entonces comienzan a bajar de peso durante el tratamiento. Y en muchas ocasiones tenemos que decirles como que, mira, necesitas consumir más calorías porque ya por el tratamiento a lo mejor le puede causar las náuseas, los vómitos, la pérdida del apetito. Más entonces si te ponen muy estrictos con una dieta de que lo que quieren comer son sopas o caldos, ¿verdad?, que entonces no contienen muchas calorías, pues, entonces van a bajar más de peso y eso puede ser, ¿verdad?, pues, hasta cierto punto contraproducente. Así que dieta balanceada, no hay una restricción como tal de que no debas consumir esto o lo otro. Y en ocasiones, mientras están en tratamiento y si no quieren comer y se les antoja, ¿verdad?, pues, en Puerto Rico a nosotros nos encantan las alcapurrias. Si se les antoja una alcapurria, pues, no se la vamos a negar tampoco, ¿verdad?, pues, la va a comer todos los días. Este, pero, pues, pues, pues siempre tenemos que, ¿verdad?, pues, ser un poquito flexibles en eso y buscarle los antojitos al paciente mientras están pasando por ese proceso. Este, así que, y otra cosa que también quería mencionar es que hace unos años hubo un estudio interesante en donde los pacientes que tenían estadio 3 de cáncer de colon, se observó que si aumentaban el consumo de nueces luego de su tratamiento, pues, ayudaba a, o reducía sus posibilidades de que, de recurrencia del cáncer. Así que yo siempre les digo a los pacientes que consumen muchas nueces porque, de todas formas, ¿verdad?, pues, las nueces son, este, tienen un alto contenido nutricional, ¿verdad?, pues, son de las grasas buenas. También pueden ayudar a otras cosas, pero, pues, sí hubo un estudio específico mirando recurrencia de cáncer de colon y fue un estudio positivo. Qué interesante el tema de las nueces, hay que profundizar más en eso porque puede ser muy llamativo, ¿no?, y a quién no le gustan, son deliciosas. En cuanto al tema, doctora, de actividad física, hay algunos pacientes que preguntan, ¿puedo hacer actividad normalmente?, ¿cuánto puedo hacer ejercicio?, ¿cuál es el ritmo que voy a llevar?, ¿con qué frecuencia?, sobre el tema actividad física. La actividad física ha sido evaluada tanto para prevención como para pacientes, ¿verdad?, pues, que ya tienen el cáncer y se ha visto, ¿verdad?, que el ejercicio es una manera preventiva, no solamente para cáncer de colon, sino para otros tipos de cáncer y también, pues, para la enfermedad cardiovascular. Así que yo siempre le digo a los pacientes que de nada sirve de que tratemos de prevenir el cáncer y nos olvidemos del corazón. Así que el ejercicio, ¿verdad?, pues, es bueno, ¿verdad?, y al igual, pues, evitar los hábitos, cigarrillos, el alcohol, ¿verdad?, pues, todas esas, pues, ya sabemos que nos ayudan a prevenir cáncer. Pero también la actividad física se ha visto que puede ayudar a reducir la recurrencia en pacientes que ya han tenido cáncer y también en pacientes donde están, que están en tratamiento. Pues, yo siempre les recomiendo que en la medida que sean posible, en esos días donde se sientan que pueden tener más actividad física, pues, les invito, ¿verdad?, pues, para que puedan aumentar su actividad física. Eso los va a ayudar en su estado de ánimo, o sea, no solamente en su estado físico, sino también en su estado de ánimo, que sabemos que también es una de las cosas importantes para la recuperación de un paciente, toda esa fuerza emocional y espiritual. Así que, definitivamente, la actividad física es súper importante. Nosotros, pues, obviamente recomendamos que no sean, tal vez, ejercicios de alto impacto, que puedan, entonces, lastimarse, o, por ejemplo, pues, pueden haber pacientes que tal vez tengan lesiones en los huesos, que se puedan fracturar, o sea, que tienen que tener cierto tipo de recomendaciones. No es que se van a hacer crossfit, pero, obviamente, pues, el ejercicio cardiovascular, que es uno de los ejercicios que más recomendamos, ya sea caminar, yoguear, bicicleta estacionaria, acuaeróbicos, ¿verdad?, pues, todos estos tipos de ejercicios, este, sí los promovemos en los pacientes. Hay que mantener fuerte el corazón, sea cual sea la circunstancia, eso es bien importante. Doctora, en el tema del acompañamiento, que ustedes, como profesionales de la salud, aquí va mi pregunta, ¿pueden sugerir el acompañamiento de algún profesional en salud mental, digamos, que pueda consultar al paciente en caso de que empiece a sentirse abrumado, afligido, como lo hablábamos anteriormente, que el estado emocional de esos pacientes es complejo? Sí, debe haber un acompañamiento bueno en todos los casos. Nosotros, ¿verdad?, pues, siempre, sobre todo, pues, donde yo trabajo, pues, nos gusta tratar al paciente multidisciplinariamente, tenemos psicólogos disponibles, este, y entiendo que siempre se le debe hacer la recomendación y siempre se le debe preguntar al paciente si es algo en que desea, ¿verdad?, pues, esa ayuda, porque primero, pues, esa, el paciente debe aceptar ese tipo de ayuda. Es un paciente individual. Correcto. Correcto. Bueno, pues, ¿verdad? Bueno, pues, ¿verdad? Bueno, pues, ¿verdad? No, sí. Bueno, pues, ¿verdad? Bueno, pues, ¿verdad? esto y a Sutanito le dieron esta otra terapia porque a mí no me hacen eso y pues hay veces que en vez de ayudar pues desayudan, así que esas cosas me gusta tal vez individualizar tal vez cuál es la dinámica del paciente preguntarle, te gustaría participar de grupos de apoyo tal vez te haga falta tal vez ayuda espiritual tal vez en la iglesia los mismos pacientes a veces cuando están en el área de infusión de tratamiento se dan apoyo entre sí ¿verdad? pues porque están pasando básicamente pues por lo mismo, ayudan entre sí así que eso es vital, también auscultar el entorno familiar, el entorno social ¿verdad? que apoyo tiene ese paciente hay veces que están solos hay veces que están pasando, que ellos son cuidadores de otras personas también así que todas esas cosas pues nosotros los oncólogos pues tenemos que hacer de todo un poco tenemos que hacer un poco de psicólogos de psiquiatras de entrenador físico de nutricionista de todo un poco qué bueno que sea también algo muy individual como usted lo menciona que sea algo personalizado porque no todos los casos son iguales las condiciones de las personas son distintas el estilo de vida las personas con las que viven el apoyo familiar en fin son muchas aristas como que hay que analizar antes de de sugerir el tema psicológico doctora una la pregunta quizás del millón si un paciente tiene mejoría en su tratamiento cuáles serán las opciones en caso de que el cáncer regrese en caso de que el cáncer pues vuelva a ser recurrente qué opciones hay allí en ese en ese caso pues esa pregunta en realidad pues habría que evaluarla caso a caso hoy en día en la oncología están pasando muchas cosas buenas buenas para los pacientes en términos de que cada vez conocemos más acerca de la biología del tumor y eso mismo nos ayuda entonces a poder descubrir nuevos tratamientos para los pacientes por eso también por la importancia de los estudios clínicos por ejemplo donde está evaluando terapias nuevas terapias que tal vez puedan ser más personalizadas o más dirigidas a pacientes de acuerdo a las características específicas específicas de su tumor así que una vez si ese paciente pues desafortunadamente o el tratamiento que se le está dando no está funcionando o desafortunadamente el cáncer regresa habría que evaluar ¿verdad? primero qué tratamiento estuvo anteriormente cuáles son las características de ese tumor que a lo mejor nos nos permita identificar ciertas cosas que que nos ayuden a personalizar mejor su terapia y tratar de evaluar si en ese paciente en particular pues pudiese participar tal vez de algún ensayo clínico donde evalúa terapias que tal vez no están disponibles comercialmente pero que han sido evaluadas en cierto grupo de pacientes con características similares y que está siendo efectivo esta es la forma que nosotros tenemos ¿verdad? pues de avanzar la ciencia y de que pacientes se puedan beneficiar desde antes de tratamientos que en un futuro pues podrían volverse ¿verdad? pues el estándar de tratamiento bien doctora Norisa Rivera ya hematóloga oncóloga le damos las gracias por haber estado con nosotros en MSP y quisiéramos un mensajito final quizás para todos los que nos están viendo para la prevención que no dejemos pasar la consulta aunque estemos en pandemia siempre siempre lo refrescamos esa información con todos los profesionales gracias por estar con nosotros muchas gracias gracias por esta oportunidad y queremos hacer conciencia ¿verdad? de que esto es un cáncer que podríamos detectar a tiempo así que el sentimiento es importante visite a su médico conozca su cuerpo si le está dando señales ¿verdad? de preocupación pues no lo deje pasar y pues hay que atenderse a tiempo porque todo a tiempo pues tiene solución el cuerpo habla y hay que escucharlo claro que sí doctora Noritza Rivera mil gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos también a ustedes que se conectaron pues a esa transmisión los invitamos también a compartir esta información estamos en todas las redes sociales el equipo de MSP tiene una programación especial pues en torno al tema del cáncer colorrectal le invitamos a conectarse y consultar la información en revista medicina y salud pública punto com las estadísticas y un completo informe de este tema lo encuentra allí en nuestra página y por supuesto en todas nuestras redes sociales la ciencia y la salud siempre son noticia feliz noche la ciencia y la salud la ciencia y la salud